Ok, esto es, esta es la señal para que juegues Terraria, de Mafius. A mí nunca me ha llamado la atención este juego, lo he intentado un par de veces, pero jamás ha terminado enganchándome. Así que veamos si esto me convence. Voy a lanzar una pregunta. ¿Qué coño os pasa con los jodidos píxeles? En serio, cada vez que subo un vídeo relacionado con estos, el canal explota. Es un vídeo de hace un año, por cierto. Un vídeo de Jordi sobre Spider-Man sería bueno. Ok. Alguien como yo, con altísima mentalidad de tiburón y un amplio conocimiento en marketing, no puede desaprovechar esta oportunidad. ¿Pero tú qué vas a tener amplios conocimientos en marketing? Si ni siquiera has escrito bien la palabra. Tienes toda la razón. Ni tengo mentalidad de tiburón, ni tengo idea alguna sobre marketing. Pero tengo una pistola y soy lo suficientemente inteligente como para... No tienes Jenny's Mod, es inferior. Allí tienes un gran punto sale. Holy fuck, nunca había detenido a pensarlo. Esa es la razón por la que Minecraft será inmortal. Gracias, Jenny's Mod. Darme cuenta de qué cojones les gustan mis suscriptores. Bueno, también te digo que suscriptores entre comillas. Porque entre todas las personas que suelen frecuentar este canal, solo está suscrita el 25%. Y es que me pongo a hacer cálculos y tendría más de 100.000 suscriptores. Que suscríbete, cabrón. Como os gustan tanto los píxeles, he decidido jugar a Minecraft. Pero este Minecraft no. Pensé que iba a ser un esto corto, pero sí. Sino que el Minecraft en 2D. Ey, pero antes de que te me tires al cuello, estate tranquilo, que estoy de coña. Mi historia con Terraria es algo peculiar. Hasta ahora no la había jugado de forma seria. Simplemente le eché un par doritas y lo dejé aparcado porque no lo estaba disfrutando. Pero esto tiene una explicación. Y es que la primera vez que lo probé no pude disfrutarlo porque este tryhard cabrón quiso ruseárselo aun sabiendo que el resto no teníamos ni puta idea del juego. Cuando juego algo me gusta ir poquito a poco, descubriendo cositas. Por ejemplo, si es altamente probable que muera entrando a una mazmorra, no me lo digas. Porque si el juego está diseñado para que muera, pues tendré que morir y aprender. Si un juego tiene un sistema de construcción como es en este caso, quiero disfrutar... Es por eso que lo mejor que te pudo haber pasado era jugar Dark Souls sin conocer la saga cuando el juego salió, cuando estaba fresco. Ahora intenta jugar Dark Souls y ustedes lo van a hacer un infierno. Los viewers lo van a hacer un maldito infierno. No vas a poder hacer absolutamente nada sin tener a 700 personas diciéndote que eres un noob. Cuando obviamente sí, lo eres, recién estás aprendiendo a jugar. Tiendo mi chocita de mierda y no conectarme una partida y encontrarme una mansión construida en lo que he bajado y he subido de la jodida mina. Y el colmo fue cuando vi al puto gélido con un dragón dando vueltas alrededor de él mientras iba volando con unas alas y yo ahí tan pichi con mi pico de tungsteno. Ahí es cuando dije, basta. Y pues eso, que hasta hace un par de semanas tuve el juego aparcado con cero ganas de jugarlo, la verdad. Mucha gente, después de que yo jugué Snoop Game, mucha gente lo intentó y lo abandonó a la mitad o no le dedicó el tiempo que podía porque varios de los miembros del chat no paraban de spoilearle las cosas. Fue horrible. Le estaban haciendo Snoop Game exactamente lo que le hicieron a Bajo Terra. Un día random, jugando Valheim en directo en la plataforma. Yo quiero jugar Valheim. ¡Alguien! Para jugar Valheim, por favor. Valheim, saca una expansión chingona para que todo el mundo vuelva a jugarlo y pueda disfrutarlo. ¡Please! Antes de seguirme por el módico precio de cero euros, comenzamos a compararlo con Terraria por el tema de los bosses. Y ahí es cuando el chat me pidió, o bueno, más bien me exigió jugar Terraria y traer una buena review bien chingona de esas que traigo siempre. Y como siempre digo... Por favor, son dos píxeles. Mi única misión en esta vida es complacer a mis queridos suscriptores. Antes de empezar con la review, quería dejar claro que los gráficos no lo son todo en los videojuegos. Y es que Terraria es el mejor ejemplo para demostrar que estos no hacen falta para llegar a ser un juegazo. Y esto lo aclaro porque algún random me preguntó a ver qué cojones hacía jugando un juego con gráficos de mierda. Para que un juego sea la hostia no debe tener unos modelos 3D y sombras increíbles, sino que unas buenas mecánicas, una gran jugabilidad, una buena historia, algo que te enganche. Y de nada sirve tener unos buenos gráficos cuando va a ser un puto COD en el que vas a capturar la bandera y ya. O un puto FIFA en el que sí, ¡guau! ¡Qué pedazo polígonos tiene Cristiano Ronaldo! Pero solo le vas a dar patadas a un balón. Pero bueno, hablemos de Terraria que es de lo que consiste el video. Nos encontramos en un mundo que fue amenazado por este tío con cara de gustarle... ya sabes, ese rollo. Todo se estaba yendo a la mierda así que llegaron las Pocahontas para hacerle frente a semejante pervertido cabrón. Nuestras valientes guerreras consiguieron contenerlo arrancándole varios de sus órganos, pero por desgracia en el transcurso de la batalla murieron todas excepto una. Ahora los órganos de Cthulhu, Cthulhu, Dios, el pibe de Gentai, están esparcidos por Terraria esperando unirse con su amo para así atormentar este bello mundo. Increíble historia. Espera, ¿ese es el lore de verdad? Holy fuck, ¿desmembraron a un ente lobecraftiano y ahora sus órganos quieren matarte? Sí, eso le... Dios, Terraria, con participación especial de Tablos, diantres, viejo. Merecedora de un Oscar creada por mentes privilegiadas. Aunque bueno, para privilegio estar metido en esa sala aquel día. Qué bien se lo tuvieron que pasar los cabrones. Así que teniendo en cuenta la historia que te he contado, imagino que sabrás por dónde van los tiros. Tal y como dije en el vídeo de Valheim, el objetivo en Terraria es equiparse y matar bosses. Y entre ellos nos encontraremos con los distintos órganos de Cthulhu, Moon Lord, lo dicho, que le llames como quieras. Pero es que tras esa simple premisa, hay muchísimo contenido con un nivel de detalle ahora sí merecedor de un jodido premio. Lo digo en serio. Fuera chistes, este es el juego mejor valorado de todo Steam, con casi un millón de reseñas siendo el 97% positivas. Bueno, sí sabía que el juego tenía una rejugabilidad absolutamente brutal. Por eso siempre lo he dicho. A mí no me gusta Terraria, pero puedo reconocerlo como un juego que posiblemente haya superado a Minecraft en muchos aspectos. Solo que no puedes hacer series donde construyes una máquina para fornicar ovejas. Así que no era atractivo para los streamers. Y las lentejas de mi abuela tienen semejante valoración. Antes he hecho la típica coña de llamarlo Minecraft 2D. Y es que los que no tienen ni idea del juego lo comparan constantemente, haciendo rabiar a los amantes de esta obra de arte. Y créeme cuando te digo que no tiene nada que ver con Minecraft. Nada. Terraria es un juego survival mundo. Se me acaba de ocurrir una idea por una serie de Minecraft. Lo único que digo, Terraria también tiene mods más 18. Ah, por favor. Wow, uy sí, me imagino. Por eso el lado de Terraria de la P naranja es tan visitado, ¿verdad? Top 10 fetiches mundiales. Eso sí debería darte vergüenza. El Jenny's Mod no. Tocarte con Terraria, eso debería darte vergüenza. Pero ahí va. Ok, se me acaba de ocurrir una idea para una serie de Minecraft. Ok, la élite. Anoten, así es como se hace. Consigues a alguien que pueda tomar el mod de Jenny's y le agrega lo que va haciendo la IA de Depredador. Así que tomamos a 10 streamers, los soltamos en un mapa, en una isla. Tienen que correr lejos, encontrar una forma de escapar, mientras el mod de las Jenny's los persiguen. ¿Está bien? Cuando te agarran, te hacen sus cosas y no solamente pierdes el concurso, también pierdes tu canal. Yo creo que sería entretenido de ver. No sé ustedes. Es todo o nada. ¿Sabes? 10 streamers entran, solo uno sale. 10 streamers entran, solo uno sale. Muerte por Snusno, nunca antes mejor representada. Yo lo haría. ¿Ah? Si me manca no fuera un juego de porquería que tarda una eternidad en ser programado, para tener un ser medio decente. Abierto 2D, con un mapa procedimental con un montón de biomas. Este tiene va... The Hunger Games. Varios modos de juego de los cuales no puedo hablar, ya que yo solo me he centrado en el modo clásico. Pues eso, para tener una experiencia clásica. El cual es el más recomendable para disfrutar. Acabas de inventar la ruleta rusa de Twitch. De nada. ...el juego por primera vez. También podrás elegir el tipo de contaminación de tu mundo y el tamaño del mapa. Esto dependerá de las personas que vayáis a jugar en la partida, ya que se puede jugar en cooperativo. Tiene un sistema de creación de personaje sencillo, pero eficaz, en el que pude acercarme a lo que es mi personaje en este mundillo de YouTube. Pues te está quedando guapo, eh, fracoño. Sí, 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 está guapísimo. Empiezas tu partida y piensas... ¿Y yo qué cojones tengo que hacer ahora? Y es normal, yo creo que nos ha pasado a todos. Y es que en este juego nadie habla con los putos NPC. Para jugar a Terraria tendrás que usar la wiki como todos hacemos. Como buen juego survival empezaremos talando madera, aprovechando la calma del día. O eso es lo que diría si estuviéramos jugando al jodido Minecraft. Pero esto es Terraria, así que durante el día nos tendremos que enfrentar con el mob menos genérico del mundillo. El jodido slime. Nuestro primer objetivo en Terraria es hacer una zona segura en la que sobrevivir a la primera noche. Me imagino que te preguntarás quién coño es la persona que lleva junto a ti todo este tiempo. Te presento a Antonio, más conocido como el guía. Este es uno de los muchísimos NPC que te acompañarán en tu partida. Cada uno de estos tendrá una labor distinta y te ayudarán a progresar. El guía es uno de los más importantes ya que te mostrará todos los crafteos disponibles con el material que hayas seleccionado. Con tu algún otro consejito. Aunque en el futuro... ¿Por dónde iba? Entre los NPCs encontraremos a la médica, un champiñón, el traficante de armas. Obviamente no puede faltar un jodido furro. ¿Y te acuerdas de la Pocahontas que sobrevivió? ¿Por eso les gusta tanto Terraria? ¿Qué huevos tienen de criticar? Esta también. A esto sumales una gran lista de NPCs que si nombro uno a uno, pues no terminamos hasta mañana. Los desbloquearás cumpliendo unos requisitos específicos. Y para que lleguen a tu queridísima villa, estos tendrán que tener una zona habitable u hogar. La zona habitable consiste en una sala con una puerta, una mesa, una silla y que esté bien iluminada. Y me hace gracia que esto se le pueda llamar hogar porque he visto salas de prisioneros de guerra más acogedoras que esto. Como en todo survival, si quieres craftear algo necesitarás... Pero es mi tipo de casa, tengo cero imaginación para hacerlas. Una mesa de crafteo. Y seguramente tiene que haber alguna forma de poder hacer casas bonitas en Terraria. Así que pulsa escape y fabrica una. Sí, escape. La verdad es que me costó muchísimo acostumbrarme. Y ya que he hablado del inventario, hablemos de la interfaz, que al principio sí que se me atragantó un poco. O sea, es bastante normal que al empezar a jugar Terraria te encuentres algo desubicado. Ya que la cantidad de contenido de este juego es muy loca y los pequeños diseños de los ítems en gran cantidad te pueden llegar a abrumar. Pero tranquilo que al paso del tiempo no te habrás dado cuenta y lo manejarás como un chat. También hay un sistema de minería en el que tendrás que prepararte para darle caña al primer boss. O sea, en Terraria hay tropecientos minerales con los que hacer armas y armadura. Y no solo minerales. También podrás craftearlas con drops de mobs. Y cada una de ellas tendrá distintos stats para hacerte una build a tu gusto. Ya que en Tierra, Aria hay cuatro builds de combate distintas. Melee, Rango, Mago e Invocador. Y como digo, cada una de estas tendrá su... ¿Puedes tener tu propio stand de verdad? ...sus propias armaduras. Tenemos de ejemplo a mi compaí Beta, full equipado con una armadura sagrada para ir Rango. Y vuestro queridísimo... Holy fuck, eso no sabía. Jorgas38 me quiere por X50. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué estamos viendo? Terraria. ...otaku de confianza con unos buenos ropajes de Maid con cara de calavera. Bah, de puta madre. Es que el pibe va equipadísimo. Un tío con un traje sagrado montando un unicornio. Y yo soy un puto esqueleto, Maid, que monta un flamenco. Obviamente yo iba mucho mejor equipado, ya que mi armadura me daba más milde flow. Pero lo mejor fue cuando digivolucioné en una novia que monta un slime volador y que controlaba un dragón estelar. De verdad que los desarrolladores de este juego se lo pasaban muy bien en la oficina, ¿eh? Fuera coñas, gente, el juego es la pollísima. Las peleas contra los bosses son God y la curva de dificultad del juego también. Bien, a medida que vas progresando este pillo una dificultad de la hostia. Sobre todo al acabar con un boss que obviamente no te voy a decir cuál es, ya que la gracia es descubrirlo por uno mismo y comerse un buen pollón. A mí solo me falta que al final reúnen las piezas del dios y tienes que matarlo, ¿verdad? Acabar con el último boss y lo intentaré en directo al finalizar el estreno de este vídeo. Link en la descripción. Nos hemos reído muchísimo y han salido una de clips sin memes a raíz de esta aventura que no es ni medio normal. Subiré una recopilación de clips al canal secundario, así que te dejo el link en la descripción. Y no os acojonéis con lo de canal secundario, que si se llama vertedero de mafios es por algo. YouTube me encanta y jamás lo voy a dejar. Muchísimas... Mira... ¿Alguien va a decirlo? Lo bueno de Terraria es la zoologa. Ok, guau. Me alegra que al menos seas honesto con tus fetiches. Podrás hablar mal de las waifus de Terraria, pero 2.500 entradas en la Rule 34 opinan distinto. Ahora pon Minecraft. Pero en fin, eso, eso, eso. Pues podríamos intentar jugar al menos una vez Terraria, una vez que terminemos el Monstruo Cazador Mundo. Muchas gracias a todos por estar aquí un día más. Y recuérdalo de suscribirte, que de veras que ayudo un montonazo. Únete al Discord del canal donde hablamos... Yo, no sé, nunca le agarré el gusto. Siempre me aburro después de un par de horas porque no sé muy bien qué hacer. Pero si prometen estar allí para ayudarme, podríamos intentarlo. Al menos una vez. Después de terminado el Monstruo Cazador Mundo para no quedarnos enredados. Así que ahí va. Siempre, Leo. Prepara la vaselina. Hay que jugar con guía. Pues utilizaré al guía, pero ya veré por mi lado. Y sí, sé que van a estar jodiendo cada rato intentando decirme qué es lo que tengo que hacer y qué no. Pero pues... Veremos qué sale. Así que va. Se te va a olvidar. Nah, prometo que no. A mí nunca se me olvida nada jamás. Pero, eh, gran video. Me ha dado ganas de al menos intentarlo una vez. A ver qué pasa. God. God. God.